Bueno, se me ha ido un poco la mano con el reloj, pero ya que tienes al alcalde en los estudios, pues claro, pues aprovechas para hablar y tener un rato una conversación distendida. Así que, como lo que no podemos hacer es tener un programa más distendido, porque no podemos llevarlo más allá de las dos, vamos aprovechando el tiempo hoy, lección de Economía Comprensible con Luis Ignacio Fernández Yrigoyen. Hola Luis Ignacio. Muy buenos días, maestro. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, el gobierno va a crear un Consejo de Sabios para vigilar el dinero de los trabajadores que vaya a parar al futuro Fondo Público de Pensiones. ¿Esto es verdad? Sí, sí. Es así. El gobierno está decidido a potenciar el ahorro de los trabajadores y, bueno, pues su idea es que si eres funcionario, trabajador o autónomo, pues tenga su obligación de aportar un dinero todos los meses a un plan de pensiones estatal, una hucha que le han puesto a llamarse Fondo Público de Pensiones. En definitiva, no vas a ahorrar donde tú quieras, ahorrarás donde yo, Estado, te diga. O sea, muy democrático. Sí, pero se supone que habrá unos órganos de control o algo así, ¿no? No se van a poner a hacer ahí lo que quieran con nuestra pasta, con nuestro ahorro. Bueno, pues los controles, si ya de por sí son buenos, en este caso ni te cuento. Son fundamentales en esta película. Entonces, bueno, esta hucha va a ser un producto financiero y tendrá que ser controlado, igual que están ahora el resto de productos financieros controlados. Y en esos controles es donde aparece esta figura del Consejo de Sabios que quiere crear el gobierno, que es la Comisión de Control, que se va a llamar, que lo formarán expertos, pero expertos de verdad. Porque a día de hoy hay fondos similares en los llamados planes de empresa, por ejemplo, que seleccionan a gente para que controle, pero en muchos casos no tienen la cualificación necesaria, vamos a decirlo de buena manera. Entonces, por ello, pues nuestro gobierno dice que va a elegir a los mejores. Bueno, no sabemos si serán los mejores profesionales o sus mejores amigos. El tiempo nos lo dirá. Bueno, me imagino que en algo tan importante como es elegir a este selecto grupo de expertos, lo harán con consenso, con luz, taquígrafos. Sí, 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 sí. Eso sería lo suyo y el gobierno dice que así lo hará. Consenso, porque dice que van a contar con sindicatos y con patronal. Y luz y taquígrafos, pues porque es importante que se sepa cómo se moverá este órgano, porque ese órgano de control va a vigilar los ahorros de pymes, autónomos y funcionarios que vayan a parar ese fondo. El fondo será público, pero la gestión de los dineros será privada. Y todo esto puede sonar a que el Estado controlará a partir de ahora nuestros ahorros para la jubilación. Pues básicamente eso es. Se están cambiando un modelo en el que cada ciudadano ahorra a día de hoy para su jubilación en el producto que le parezca más oportuno, pues a obligarte a que parte de tu salario vaya al fondo de ahorro que el Estado te diga. Adiós, planes de pensiones privados, o ahorrar donde yo considere, y buenos días y hola al fondo público de pensiones, o lo que sería lo mismo, pues algunos políticos en concreto decidan por ti en dónde vas a guardar tus ahorros. Esta es la filosofía del actual gobierno de España, José Antonio, y bueno, como nadie dice nada y solo nos manifestamos para ciertas cosas puntuales, pues esto se va a llevar a cabo y dentro de unos años nos quejaremos, pero ya será tarde. Y tendrá algunas ventajas, hombre, algo bueno habrá que sacar de esto, ¿no? Sí, que estoy muy pesimista, ya lo ves, con este tema, ¿no? Me lo estás pintando como para hacerse suizo. Dicen que una familia de clase media se va a ahorrar unos 2.000 euros en la renta gracias a las ventajas fiscales que va a tener este fondo, y que las rentas altas van a tener hasta 4.000 euros al año. Bueno, pues estaremos atentos a ver si se cumple. Muy optimistas los veo yo en este tema. Claro, oye, que no obstante, en Europa hace tiempo que este tipo de fondos estatales ya funcionan, ¿eh? O sea, que no, tampoco se inventaba aquí. No, no, está claro, está claro. Esto dicen desde el gobierno que sus ejemplos, en los que se van a fijar, son los fondos públicos de pensiones de Finlandia, de Suiza y de Países Bajos. Ahí es cuando me entra la risa floja y yo me conformo con llegar al 50% de lo que son y suponen esos ejemplos. Ojalá, ojalá que lleguemos. Querido Luis Ignacio Fernández Yrigoyen, muchas gracias por esta nueva lección de Economía Comprensible. A usted, maestro. Buena semana. Hasta la semana que viene. Adiós.